¿Qué estás haciendo? Tienes un préstamo ¿Por el teléfono? Sí, mira, puedes hacerlo de manera online con esta Ah, ok, ¿y es seguro? Claro que sí, mira, te pueden prestar desde 5 mil hasta 20 mil pesos de manera muy fácil ¿Y qué debo de hacer? Ok, mira, solamente debes de descargarla, luego debes escribir la información que te tiene que corte y vas a ir solo en tu vida cuando necesitas Órale, así de fácil Sí, claro, mira, además tiene una tasa de aprobación mundial y tal Yo creo que eso haré